Buenas tardes. Bueno, queríamos tomar contacto con la comunidad a través de los medios de comunicación a partir de que se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 de una persona residente en nuestra ciudad. Bueno, queríamos hablar, obviamente que es una noticia para nada buena, pero estábamos analizándolo en estos últimos días que estábamos hablando del tema y mirábamos un poco hacia atrás, aquellos primeros días de marzo cuando ya empezábamos a reunirnos, a revisar proyecciones que los profesionales de la salud, físicos de la ciudad nos ponían a disposición, nos imaginábamos un pico muy alto de casos en el mes de mayo y sabíamos que los casos positivos iban a llegar, pero que lo más importante era dilatarlos en el tiempo, es decir, cuanto más tiempo transcurra sin casos en la ciudad, mejor preparados íbamos a estar. Y también lo hablábamos en esta semana, días atrás, en ocasión de reunirnos con autoridades del Comité de Bioética, del Comité Médico, hablábamos de las fortalezas que tenemos como comunidad, de esos valores que hacen a nuestra identidad, que siempre los mencionábamos, los repetimos, los comentábamos, nos pregonamos y cómo también aparecieron en esta situación de crisis, de emergencia y cómo se fueron transformando en fortaleza y cómo estamos trabajando en red, en equipo y se fueron considerando distintos espacios de apoyo, de participación, de muestra de compromiso, como lo es el Comité Médico, algunos de sus integrantes nos acompañan hoy, casi todos, algunos acá, el doctor Rodero allá, por supuesto la directora del hospital y también el presidente del Comité de Bioética. Digo e insisto, no es una buena noticia la que tenemos para compartir, pero no se encuentra fortalecido porque trabajamos en equipo, porque trabajamos en red. Tenemos algo de información para compartir con ustedes, no mucha, pero sí toda la que necesiten para que a su vez pueda estar comunicándose al resto de la comunidad, que siempre es importante compartir información, pero por sobre todas las cosas, transmitir tranquilidad en relación al caso en particular, la persona no está en la ciudad, es una persona habitualmente residente aquí, pero no está en nuestra ciudad. Además, el Comité de Rastrillaje Operativo, el equipo de rastrillaje operativo, ha hecho su trabajo de manera impecable, es un equipo multidisciplinario con integrantes del hospital local y también de la municipalidad, el protocolo funcionó de inmediato, se contactaron justamente a los contactos estrechos y ellos están aislados, así que las medidas fueron tomadas todas, aun cuando el caso no estaba absolutamente confirmado, como sí lo podemos decir hoy. Así que, tranquilidad, pero por otro lado, seguimos con los controles y seguimos necesitando como una cuestión vital del compromiso social, del compromiso de cada uno de los integrantes de esta comunidad, que se manifiesta en un muy alto grado, pero es necesario que sea absoluto, que nos abarque absolutamente a todas las personas que habitamos en este territorio. Algunos datos para compartirles. Tenemos, creo que en mi espalda está el tablero COVID, que es un tablero al que accedimos gracias a una organización con la que trabajamos, que se llama RIL y AEROTERRA, que nos permite llevar, monitorear, tener un mapa, tener datos, que siempre es importante la información, los datos confiables, para poder tomar decisiones correctas y a tiempo. Ese tablero tiene un dato que es 11 personas aisladas, hay que sumarle los 5 contactos estrechos a los que yo decía recién, son en total 16, después hay algunas personas en lo que denominamos aislamiento parcial, que es algo que se empezó a implementar aquí en sus lugares por decisión de este equipo, que son aquellas personas que tienen que trabajar en otro lugar, por ejemplo, que están obligadas a viajar, con su situación, pero que de todas maneras cuando están entre nosotros se cuidan excepcionalmente a diferencia del resto de la población, quienes tenemos que mantenernos en distanciamiento social, usar el barbijo, higienizarnos, cuando llegamos a un lugar, cuando llegamos a nuestra casa y todos los recados que ustedes conocen muy bien y que seguramente nos van a ayudar a trasladar al resto de la comunidad. Finalmente, un dato que también muestra el trabajo que se viene haciendo en conjunto, las personas que ya han pasado por la situación de aislamiento son 797 a día de hoy y se hace un seguimiento, un monitoreo constante, tenemos un mapa también de ellos y hacemos un monitoreo constante, con llamadas, visitas a las personas, por supuesto que más aún el seguimiento con estas 5 personas aisladas que son contactos, de hecho, la persona que dio positivo. nada más de mi parte, no sé si Karina querés agregar algo.